Si sos de San Luis o Villa Mercedes, tenés el 20% de descuento. Tenés el 20% de descuento. Hotel Dorrego, te espera en Nueva Córdoba para brindarte una atención única. Habitaciones privadas, Wi-Fi, aire acondicionado y todo lo que necesitas para el mejor confort. Hotel Dorrego, en calle Tránsito Cáceres 465, entre Rondó y Boulevard Ilia. Hotel Dorrego, reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego, reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego, una experiencia inigualable. Una experiencia inigualable. Bien, 10 de la mañana, 5 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a comunicación telefónica. En línea está con nosotros Roberto Cario, que es integrante del área de docencia e investigación del Hospital Central Doctor Ramón Carrillo. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano aquí en la Finuro. Buen día, Pablo, Emiliano y audiencia. Un gusto. ¿Qué tal, doctor? Gracias, gracias por atendernos. Bueno, contanos al respecto de este espacio para la docencia y para la investigación. Bueno, concretamente hoy estamos a pocas horas de dar comienzo a un encuentro generado por la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad de Cardiología de San Luis y con la colaboración de la Universidad de La Punta y la localía del Hospital Central Ramón Carrillo. Este encuentro de cardiólogos que viene a desarrollarse en San Luis, en el hospital concretamente, es una actividad anual que en tiempos de verano van desarrollando. Summer Summit es la denominación que tiene este encuentro. Bueno, y en esta oportunidad, como decías, se desarrolla en San Luis con la participación de destacados cardiólogos. Doctor, con respecto a esto, ¿será libre? ¿Hay algún cupo para poder participar? ¿Es este viernes y sábado? No, 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 no. Todos los interesados, ha habido divulgación de los medios de inscripción, electrónicos, vía web, algunos formularios electrónicos, pero también de manera presencial, aquellos que a último momento estén tomando nota de este encuentro, va a haber una secretaría destinada a las inscripciones de último momento. Bien, bien, bien. Bueno, doctor, obviamente para que puedan participar, obviamente para aquellos que puedan hacerse cargo, ¿con qué van a contar? ¿Con qué se van a encontrar? Aquellos que van a disfrutar de esto este próximo 25 y 26. Bueno, como decía recién, esto es un encuentro de cardiólogos, de cardiólogos destacados, de trayectoria internacional. Claro. Casi me animaría a expresar un término futbolero, es la selección argentina de cardiólogos. Claro, estoy viendo acá, perdón, doctor, la nómina de los invitados, y veo profesionales de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Corrientes, La Plata, Buenos Aires, ¿por eso usted hace referencia a esta selección? Tal cual, tal cual. Este encuentro es organizado por la Federación de Cardiólogía, que convoca a expertos de todas las provincias. Bien. Como decía, con una destacada actividad, no solamente en nuestro territorio, sino internacional. Bien, bien, bien. Doctor, le pregunto, no sé si está en su competencia, sabemos que allí en el hospital se encuentra la ministra Cantalup, ¿cómo está ella en este momento? ¿Hemos visto alguno de los partes en estas últimas horas? Bueno, no tengo información precisa. Bien. No es el área que me ocupa. Sí, puedo comentar que hay una evolución favorable, pero no puedo extenderme yo en este comentario. Excelente. Gracias, doctor. Bueno, le agradecemos por su tiempo y la amabilidad de atendernos. A ustedes por la nota, y esperemos que tengamos mucha más en relación a docencia. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, allí estaba, ¿eh? Roberto Carió, integrante del área de docencia e investigación del Hospital Central Doctor Ramón Carrillo, al respecto de, bueno, lo que será este viernes y sábado en el Hospital Central, donde se desarrollan jornadas dedicadas a la insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Diez de la mañana, ocho minutos. Nosotros desde aquí, desde aquí nos vamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Nos encontramos el 4 de enero, más o menos, pero el año que viene. El 22 de marzo. El 22 de marzo volvemos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una linda jornada. Volvemos para mi cumpleaños. Que la pasen bonita. Volvemos para mi cumpleaños, el 23 de abril. ¿23 de abril? Sí, señor. Pero falta poquí. Pero bueno. Bueno, no hay nada. Que la pasen linda. ¿Está bien? Es peón. Sabañón. ¿Nos vemos allá? En el Caldem. Ya está Zunino. ¿Lo podemos llamar enseguida Zunino? Que nos haga una salida y nos cuente. ¿Está armando el escenario? ¿Cómo? No te puedo creer. ¿Estaba desayunando? Y podría haber salido una salida 8 y media. Nosotros acá estamos laburando, lo estamos rompiendo el lomo. Está muy bien. No, le mandamos. Desayunando, mirando a la competencia de enanos. Sí. Nado en lodo. Nado en lodo, muy bien. Ah, enano se lucha en lodo. Lucha en lodo. Muy bien. Bueno. Bueno, que la pasen lindos. Muchas gracias. Nosotros vamos mañana. Otogali, gracias como siempre. Un placer. Más que... Nos encontramos en la próxima. Dijera... Que la pasen bonito. No voy a decir más nada. ¿Cómo? No voy a decir más nada. Tenía los nombres para dar hoy, porque ayer me apuraron. Bueno, a ver, ¿tenés algún nombre? Dale. No. Cortito. Ella ya preparó el vestido. ¿Para qué? Me tengo que ir. Son las 10 y 10. ¿Pero para qué? Para asumir en la secretaría. Ah. ¿Ella? ¿Cómo? ¿Ella? ¿De qué? ¿Ella es? Así parece. Ah, bueno. Ahora que pone ese... Otra becera. Ahora que pone ese la pelo. Va. Está bien. Que la pasen lindos. Te estás haciendo amigo de las personas equivocadas. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el otro lado? No es ni nada. Bueno, gracias. Deme hermano de vuelta a Tobalí. Un placer. Muchas gracias. Que la pasen lindos. Nos encontramos la próxima semana. Chao, buen fin de semana. Que tengas un buen fin de semana. Se quedan con antes del mediodía y todo el equipo. Chao, gracias. Presenta las noticias. Musimundo. Tu mundo más fácil. Coca-Cola. Disfruta como nunca.